Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTerno Y hoy voy a traer una herramienta que os va a interesar mucho de vosotros Porque lo que va a haceros es poder descargar todas las fotografías de Instagram Tanto las vuestras como las de otro perfil que vosotros queráis Obviamente ese perfil va a tener que estar en modo público Porque si está en privado no lo vas a poder descargar Pero bueno, después de luego comenzamos Bueno, antes que nada me gustaría mencionar que como veis tengo por aquí el Moto G4 Play Que en breve vendrá su review Pero bueno, como ya sabéis no es de lo que venimos a hablar Y vamos a adentrarnos en Google Chrome Vais a ver que es muy sencillo de hacer todo este proceso Porque como digo no vas a tener ninguna complicación Lo único que tenemos que escribir es Instaport Y lo buscamos en nuestro navegador Como veis directamente pulsamos sobre la primera opción que es instaport.me Y aquí como vais a ver pues tenemos una aplicación muy Bueno, una aplicación no, una página web muy pero muy sencilla También muy adaptada a lo que vienen siendo los dispositivos móviles Y aquí tenemos que escribir nuestro usuario de Instagram Por ejemplo yo voy a escribir el mío Que como sabéis si ya nos seguís en Instagram pues todo tecno de V Y vamos a darle a continuar Como veis ya directamente nos va a hacer la búsqueda Y como vais a ver pues vais a poder seleccionar todas las fotografías Que vosotros queráis que se descargue a vuestro dispositivo Como digo no es necesario de que sea vuestro propio perfil Porque vais a ver que también podemos descargar Fotografías de perfiles que estén en público Yo digo que cualquier perfil que queráis pues vais a poder descargar todas sus fotografías Lo que me gusta también de esta aplicación Es que no solo podéis pues ir seleccionando vosotros las fotografías que queréis descargar Si no como veis tenemos aquí un pequeño botoncito Que lo que nos va a hacer es descargar absolutamente toda la fotografía Que vamos a hacer eso Como veis ahora se pone a procesar Y directamente nos lo va a guardar en nuestra galería Como veis pues esta vez como hemos seleccionado muchas Pues se va a tardar pues casi dos minutos Pero bueno vamos a descargar estas cuatro Que como veis pues va a tardar bastante menos Y bueno como veis vamos aquí a actualizar permiso Que como veis no lo tenía permitido Esto obviamente lo tenéis que actualizar Y ya directamente como veis pues aquí Nos lo descarga como un archivo zip El cual vamos a abrir para que veáis que lo podemos abrir directamente Sin ningún tipo de problema Vamos a darle aquí a descargar Bueno y una vez extraído todo este archivo zip Que se nos ha descargado Como veis ya podemos ver todas las fotografías Las podemos tener aquí en un explorador de archivo Y poderlas ver todas una a una Como veis pues si que es verdad que tarda un poquito Cuando descargamos todo el perfil Pero obviamente tenemos muchas fotografías guardadas Y es muy difícil de poder verlas Y poder descargarlas rápidamente Pero bueno como veis si queréis descargar una fotografía en concreto Es muy pero muy rápido y muy sencillo Y no necesitáis ni run ni nada de eso Tan solo como os he dicho Entrais en la aplicación En la cuenta de instaport.me Y lo podéis descargar fácilmente Así que nada Hasta aquí este pequeño tutorial Que espero que muchos de vosotros os haya ayudado Si os ha ayudado pues espero que compartáis el vídeo Y que le deis me gusta Y como siempre digo Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en un próximo video A todos los chicos Chao Chao